Docentes y alumnos del Colegio Vicente Andaguirre, la mañana y tarde de este jueves, despidieron el 2011 con la quema de monigotes, los mismos que fueron confeccionados en cada uno de los cursos de esta institución. El rector de este implantel se dirigió a los presentes, dejando un emotivo mensaje. Con el respeto que se merecen compañeras y compañeros maestros, de la misma manera, señores y señoritas estudiantes, realmente para el colegio es una satisfacción conservar parte de los rasgos culturales en los cuales cada uno de los años se queman a las personas por cariño o por cosas semejantes a ellas. Hoy tenemos la presencia para despedirlo a los compañeros maestros en su orden que han sido nombrados, pero a nombre de la institución a la cual representamos, nuestro agradecimiento a los señores estudiantes por esa contribución porque eso es parte de nuestra cultura. Y muy en especial, en nombre de la institución, desearles que todas las felicidades, todos los anhelos, todos los sueños se multipliquen por el año 2012 en el cual ustedes van a vivir. Que las felicidades sean para ustedes los estudiantes reunidos en el patio del colegio participaron de los actos que se brindaron como despedida de este año. ¡Vamos! 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 Aquí cada monigote diseñado representaba a ciertos docentes de dicha institución con el afán de desearles un 2012 de éxitos, siendo sometidos a un previo concurso en donde se eligió el mejor diseño. ganador, segundo puesto. El dúo Marta y Jorge ocupan el segundo lugar, por favor, ¿de qué cursos son? Tercero B, ganadoras del segundo puesto. Muy bien. ¿Y el ganador? ¿Quién hizo al diablito? Segundo C es el ganador, que representa a Ronnie Camacho. Minutos después, la quema se hizo efectiva, dándole el honor de encender el fuego al rector de este plantel y sin duda alguna, dejando todo lo malo del 2011 atrás, esperando un 2012 venidero. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.